Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Cuando yo pienso en Turanesa y tu amor Llenas mi vida de alegría y de pasión Cuando yo pienso en Turanesa y tu amor Yo canto, brinco, salto y danzo de emoción Oh yeah, todo lo que tengo es por ti Uh, todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti Mi Dios, todo lo que tengo es por ti Cuando yo pienso en Turanesa y tu amor Llenas mi vida de alegría y de pasión Cuando yo pienso en tu amor Yo canto, brinco, salto y danzo de emoción Todo lo que tengo Todo lo que tengo es por ti Por ti, yeah Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por tu amor Todo lo que tengo es por ti Mi Rey, mi Salvador Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti, yeah Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti Todo es tuyo, nada es mío Es todo tuyo Dios Todo es por tu gracia Todo es por tu amor Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por tu amor, Señor Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti Mi salvador Todo lo que tengo es por ti Mi reventor Todo lo que tengo es por ti Todo lo que tengo es por ti